Hola, soy Eduardo Crespo de Radiología Vascular Intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz. El síndrome de congestión pélvica es una patología muy frecuente pero poco conocido que condiciona dolor pélvico crónico en mujeres premenopáusicas. Hasta hace pocos años las causas no se conocieron. Ha sido con el desarrollo de los TACs, las pruebas de imagen que se descubrió la presencia de varices en la pelvis. Las mismas que tenemos en las piernas pueden estar en la pelvis. Estas varices habitualmente están asociados a los embarazos, a la congestión, a la presión que se genera en la tripa y fomenta la presencia de dichas varices. El tratamiento que ofrecemos desde Radiología Vascular Intervencionista se llama embolización. Este procedimiento que se realiza de forma ambulatoria, por lo tanto no requiere ingreso. Para ello, para este tratamiento, accedemos por una venita del brazo, como la que te pinchan para sacar de sangre, y por allí introducimos un catéter, que es un tubo hueco y fino por el que vamos avanzando desde la venita del brazo hasta las venas de la pelvis dilatadas. Una vez allí, las ocluiremos, utilizando diferentes materiales de embolización, que es ocluir un vaso. Utilizamos partículas, pegamento o coils, que son pequeños alambres metálicos. Una vez realizado el procedimiento, el paciente queda en observación dos o tres horas y se puede ir a su domicilio. La mejora tras el tratamiento es muy rápida, porque ya no circulará sangre por esas varices y, por lo tanto, el dolor asociado desaparecerá muy pronto en la evolución. También desaparecerá la dispareunia, que es un dolor durante las relaciones sexuales, así como la dismenorrea, que es una alteración del sangrado menstrual.